Y agrupaciones civiles del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios, así como Fuerza Ciudadana, llamaron a los funcionarios de Casilla a apoyar a todas las personas con discapacidad a fin de que puedan ejercer su voto de manera libre y secreta el próximo domingo. Para ello, instaron a los presidentes de Casilla a consultar el manual para personas con discapacidad que está disponible en la página web del INE. Pero también se trata de que las personas con discapacidad sepan que deben exigir esas facilidades que ahora se prometen. O sea, va a haber unas mascarillas en braille para que faciliten la identificación. Va a haber el acceso garantizado a los perros guía, que no los consideren como mascotas ni como unas cosas raras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!